Y hoy te voy a estar contando de la hermosa y tierna foto de Mika Biciconte junto a su hijo Luca Cuero, recién levantados. Así es, a minutos de haberse levantado, la panelista de Ariel en su salsa se fotografió sonriente junto a su pequeño hijo Luca Cuero. Mika Biciconte además de deslumbrar en Instagram con sus eléctricos looks, enternece a sus fans junto a sus postales con su pequeño hijo Luca Cuero. Así es, a minutos de haberse levantado de la cama ya vestida para ir al canal junto a su hijo, que la acompaña durante su jornada de trabajo, se sacó una dulce selfie junto a él. Muy dulce compartió la foto con Luca y la que se los ve cachete a cachete sonriendo para la cámara y le dedicó un inmenso amor. La foto más linda junto a su bebé recién levantados. Mika compartió cómo lo hace seguido a través de sus historias de Instagram una selfie junto a Luca antes de ir al trabajo, las que están viendo ahora en este momento. Y ella publicó, nos amamos, con toda la panelista de Ariel en su salsa, muy pero muy dulce, fiel a su estilo, enamoradísima de su hijo, que la verdad fue toda una bendición para ella y para su pareja Fabián Cuero, exjugador de Vélez. Sin dudas que Mika Biciconte se encuentra pasando uno de sus mejores momentos en cuanto a lo personal y también a lo laboral, ya que la están rompiendo en el programa de cocina de Ariel en su salsa. Ahora bien, te queremos preguntar, ¿para qué nos dejes tu comentario al respecto? ¿Qué te parece Mika Biciconte como mamá? A nosotros sin dudas que nos encanta y la verdad que la llegada de Luca Cubero hace que la queramos más y más a Mika Biciconte. También te pido por favor no olvides dejar tu me gusta y suscribirte a nuestro canal para participar del sorteo mensual de 50 mil pesos. ¡Gracias!